Hola amigos del team Madeline y Andri gracias por estar con nosotros aquí en la sección de hechizos hoy vamos a tener un hechizo para el dinero por ahí me han comentado de que de repente esos hechizos no les funcionan chicos los hechizos se hacen sin expectativas no estés pensando es que voy a tener este resultado no un hechizo se crea y se suelta la energía la frecuencia y la vibración te va a hacer que funcione en el momento más adecuado tú no puedes estar es que no funciona es que no funciona con eso con eso simplemente con esa acción no funciona porque rompiste el campo energético de tu hechizo entonces simplemente se hace se crea y se olvida y vas a ver milagros simplemente universo muéstrame que más es posible pero si tú estás a la expectativa las cosas no funcionan así para este hechizo que vamos a necesitar papel de aluminio una hojita de laurel una moneda un plumón y miel la miel la tengo aquí porque no quiero hacer echar un gol a lo que no tenemos que echar un gol vale entonces sí es importante que lo tomen en cuenta aquí está nuestra miel y vamos a poner un poquito de miel aquí y con tu dedo índice recuerden que muchas veces les van a decir con tu mano dominante yo aprendí a no tener una mano dominante mis dos manos trabajan igual según lo que requiero porque porque soy zurda entonces pues tuve que aprender a usar la derecha para muchas cosas entonces van a ver que a veces hago cosas al revés de lo que dicen muchos otros brujos hechiceros vamos a agarrar nuestro dedo índice y vamos a formar un 8 en nuestro papel de aluminio aparte esta miel está deliciosa vamos a poner en una hojita de laurel qué cantidad necesitamos una cantidad que valga la pena si por lo menos no sé cinco mil diez mil pesos no sé alguna cantidad que valga la pena entonces vamos a poner la cantidad aquí en nuestra hojita de laurel y pedimos que esa hojita de laurel se sintonice con la cantidad de dinero que requerimos y vibre en sintonía con esa energía vamos a poner nuestra hojita de laurel a la mitad exactamente a la mitad donde converge el 8 vamos a poner una moneda del curso legal de tu país y la vamos a poner ahí a la mitad vamos a agarrar un poquito de canela y lo vamos a esparcir arriba de nuestra moneda por el poder de la miel endulzo mis caminos y el dinero por el poder del laurel sintetizo y somatizo la cantidad de dinero que yo requiero por el poder de la moneda en circulación atraigo la energía del dinero por el poder de la canela cubro todos mis deseos con prosperidad abundancia y éxito para que esto se dé a la brevedad posible y vamos a doblar nuestro papel de aluminio hacia nosotros tres veces y vamos a permitir que la moneda se quede encima y vamos a tener una cosa así esta cosa así este papel de aluminio está que tienes aquí lo vas a meter a tu cartera y lo vas a traer en tu cartera esto nos va a traer ese dinero recuerda es bien importante que estés en sintonía con el dinero si no hay no tengo no puedo no 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 esto no funciona porque porque tú ya lo cargaste con esa energía negativa como les dije al principio del vídeo sin expectativas universo muéstrame que más es posible yo confío gracias 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 y lo vas a traer en tu cartera ahí no vas a dejar lo vas a traer en tu cartera vas a agradecer por el dinero que entra vas a agradecer por todo lo que te llega vas a dar las gracias hasta por la lluvia da las gracias hasta por lo que se te ocurra da las gracias porque ser agradecido es lo que nos trae esa energía maravillosa y hermosa a nuestra vida nos vemos hasta la próxima a Sasha Spellum recuerden me pueden encontrar en mi facebook diagonal madelineleandre88 me pueden encontrar en mi tiktok madelineleandreoficial en wiccanworld en facebook y me pueden encontrar en instagram como wiccanworld nos vemos hasta la próxima chau chau